En este programa del marco de las fotos, ¿qué llevo en mi bolso fotográfico de viajes? ¿Cómo debe ser una cámara de viajes? Principalmente tiene que ser pequeña y liviana. En lo posible debe tener flash incorporado y pantalla abatible. Con estas características, por lo general, yo me siento muy satisfecho. Una cámara de viajes debe darme cierta flexibilidad, aunque no siempre es así. En mi bolso de viajes no llevo una Kodak Instamatic. Para empezar, este es mi bolso de viajes. Es un bolso bastante común. Está un poco sucio. Sí, la verdad que no está muy limpio que digamos. Está un poco dañado. ¿Qué llevamos adentro? A ver. Empezar por este bolsillo. Limpiador. Para mis lentes y para los lentes de las cámaras. Y esto. Porque esto es lo que uso para limpiar. No uso un limpiador especial. Así que tenemos estas dos cositas. Las vamos a poner por aquí. ¿Qué más? Un cargador. El cargador de una de mis cámaras de la Fuji X100. Que ahora vamos a pasar a ver con su cable. En el bolsillo principal está el compartimento de cámaras. Tres cámaras. Sí, llevo tres cámaras. Y voy a empezar a hablar de cada una de ellas. Muy bien. Acá está. La Fuji X100. Es mi favorita. Pero es mi principal porque tiene unos colores increíbles. Diría que es el principal motivo para comprar una Fuji. Cuando uno... Ahora están más lindos todos. Bien. Sigo con la Fuji X100. Como les dije, tiene lindos colores. Y lo más importante es que tiene un sensor grande. Un sensor APS-C. Un sensor APS-C es un sensor grande. Como el que tiene la mayoría de las reflex y mirrorless. Y otra cosa muy buena que tiene. Y muy mala a la vez. Es que tiene un 23 milímetros f2. Un lente que te permite controlar la profundidad de campo y obtener algunas fotos con ese estilo tan típico de las reflex. Y por otro lado, esto es un problema porque no puedo cambiar lente. No tengo otra focal. No puedo ver más lejos o tener angulares. Así que es una limitación. Pero dentro de todas esas cosas, la cámara es genial. Es muy cómoda. Me la cuelgo así. Y la uso como si fuera una carretera. ¿Ven? Y ni la siento. Obviamente porque tiene esto. Que es como un... Es un parasol que se saca. Y revela el lente. Este parasol generalmente lo uso porque adentro tiene un filtro polarizador. Que se gira así con el dedo. Y obtengo el efecto de polarización que está genial. Otra cosa. Esta cámara tiene flash. Pero no tiene pantalla rebatible. Así que no puedo hacerme selfies. Y es por eso que viene la otra cámara. Esta cámara, así tan pequeñita como la ven. Ustedes dirán, ¿qué hago yo con una cámara tan pequeña? Bueno, esta cámara no es cualquier cámara. En su interior hay un sensor de una pulgada. No es tan grande como el sensor de esta cámara. Pero un sensor de una pulgada alojado acá adentro. Combinado con un lente. Que ahí vamos a ver. Un lente que parece muy chiquito. Pero es un 24-70mm 1828mm. Me da unos angulares. Que mamá mía. Y la calidad del sensor es increíble. Es mejor la calidad, digamos, del sensor. Más allá que los colores no me gusten tanto. Que la de esta Fuji. Que es vieja. Es la X100, es la primera. Tiene varios años. Esta cámara es nueva y es bastante cara. Lo bueno que esta es que tiene pantallita para selfies. Puedo hacerle una selfie. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí me saqué una selfie. Y además tiene un flash. Que es muy interesante. Lo vamos a mostrar acá arriba. Que yo hago así y lo reboto hacia arriba. Y queda genial. Porque rebota en el techo. Y difumina. Así con el dedo gordo. Otra cosa interesante que tiene es un visor. Miren. Este visorcito. Lo pongo acá. Y veo. Pero esta cámara lo tiene todo. Es increíble. Graba 4K. Graba en cámara lenta. Bueno, es una cámara muy completa. Esta es lo único que no es cómoda para llegar. ¿Ves? Me queda colgando. Cambio de esta es bastante cómoda. Estas dos cámaras toman fotografías en RAW. Y es un muy buen RAW. ¿Qué más tengo acá? Una X1000B. Sony también. La uso porque ambas comparten batería. Y lo bueno de estas dos es que se puede cargar con el cargador de celular común y corriente. Así que es un buen motivo para que sean pareja. Porque por lo general me gusta más la GoPro. Con estas tres cámaras prácticamente hago todo. Yo creo que con esto más o menos he explicado cómo es mi bolso de viajes. No uso reflex. No uso sistemas de lentes intercambiables porque me parecen incómodos. Y a mí me gusta disfrutar el viaje. Y creo que con esto no pierdo nada de calidad al contra. Yo creo que me vuelvo más productivo y puedo tomar fotos increíbles. Mientras nos vamos dejo algunas fotos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.